El caso de Moreira Monsalve Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Moreira Elena Monsalve nació el 8 de septiembre de 1968 en el estado de Maryland, en la región noreste de Estados Unidos. Fue la menor de las cuatro hijas de Euclides y Helen Monsalve, quienes se esforzaron por darles una buena vida. Mientras cursaba la escuela secundaria, en la década de los 80, los padres de Moreira se mudaron a Hawái, y ella fue la única de sus hijas que viajó con ellos. Tanto Leslie, la mayor de las hijas, como Christy y la tercera hermana, cuyo nombre no ha trascendido, permanecieron en Maryland. La chica prosiguió sus estudios en Hawái, donde tras graduarse en la escuela St. Anthony, dio a luz a su primogénita, Alexis. Moreira tenía apenas 18 años, y poco después se casó con el padre de la niña, Paul Felicilda, un nativo del archipiélago del que no se conocen más datos. La familia se completó con la llegada del Lono, y posteriormente de Tyson. Pero, lamentablemente, la pareja se separó y Moreira se convirtió en madre soltera. Nada de ello afectó la estabilidad del hogar, pues supo construir entre ella y sus hijos un nivel de intimidad y amor encomiables. Logró ser una buena madre y también una amiga, pues Moreira dio siempre valor a la confianza y la cercanía. Con el tiempo, Alexis, la primogénita, fue convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente. Lono, por su parte, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y servía en Albuquerque, Nuevo México. Y el menor, Tyson, cruzaba el último año de secundaria en Baldwin High School. Él era, con toda lógica, el nené consentido de Moreira, cuya mayor ilusión era verlo triunfar como profesional, por lo que le instaba a concentrarse en ingresar a la universidad. Moreira, por su parte, también había dejado atrás su prolongada soltería gracias a un hombre llamado Bernard Brown. No existen registros sobre él, ni tampoco detalles de cómo y cuándo se conocieron, o incluso, cómo fue el noviazgo. En cambio, se sabe que Bernard alquilaba una unidad de planta baja en un condominio en Huayluku, el Tao Parkside. También se pudo conocer que, a fines de 2013, Bernard fue despedido de su empleo y Moreira trató de ayudarlo. En esa ocasión, ella le pidió a Derek Montalvo, un viejo amigo y padrino de su hija Alexis, que contratara a Bernard como mano de obra en su pequeña empresa constructora. Sin embargo, Bernard solo trabajó unos pocos días en el lugar. Quizá motivado por su incierta situación económica por la misma época, Bernard le comentó a Moreira que estaba en búsqueda de alguien con quien compartir el alquiler. Ella enseguida pensó que tenía a la candidata ideal, su amiga Sherry Spencer. Fue así como Sherry y Bernard llegaron a un acuerdo por 700 dólares al mes y ella se convirtió en su compañera de apartamento. No obstante, aún sin antecedentes de este hombre o de la cotidianidad de la pareja, todos los elementos parecen coincidir en que aquel noviazgo no era bien visto por los seres queridos de Moreira. De tal modo, Matthew Wilkins, amigo de ella, llegó a expresarle su preocupación por su relación, no sin añadir que necesitaba tomar buenas decisiones y ser cuidadosa. Matthew, eso sí, confiaba en la capacidad y astucia de Moreira para manejarse sola. El 12 de enero de 2014, con la mira puesta en el futuro educativo de su hijo, Moreira y Tyson asistieron juntos a una reunión en la Universidad de Hawaii Maui College. Alrededor de las 3.20, cada uno partió en su vehículo. Luego, ella recogió a Alexis. Madre e hija compartieron una cerveza en Hank Lou's Lounge, en Cajuluy. Como era costumbre, charlaron de todo. Y es que tanto sabía Alexis sobre su mamá, que hasta tenía claro qué tipo de funeral le gustaría. En esa oportunidad, Moreira le confesó que sentía cierta inseguridad con respecto a Bernard. Temor incluso. Después, madre e hija se despidieron en el aeropuerto de Cajuluy, pues Alexis partía a un corto viaje a Oahu. Mientras tanto, ese mismo domingo, Sherry regresó a casa al anochecer, tras pasar el fin de semana en Hanna. Había bebido mucho, así que apenas llegó al condominio, se duchó y se acostó con los auriculares puestos, escuchando música. Por un breve momento despertó, pero de inmediato volvió a quedar dormida. No recuerda nada más de esa noche. Moreira pasó por la residencia de Bernard. Le comentó que estaba teniendo problemas con su auto y se lo dejó. Según él, alrededor de las 10 o las 10.30 pm, ella se fue del lugar. No obstante, Moreira no hizo ninguna llamada esa noche pidiendo que la llevaran. Al día siguiente, lunes 13 de enero, Moreira no se presentó a trabajar. Sherry, en cambio, sí lo hizo y cuando terminó su jornada, volvió al departamento que compartía con Bernard. Apenas llegó, el hombre le pidió ayuda. Le dijo que necesitaba que lo siguiera para así poder dejar el auto de Moreira en el taller mecánico. Eso hicieron. Durante el viaje de regreso, él se comunicó por teléfono y Sherry lo escuchó decir que había dejado el auto y que iba con ella al volante. Parecía ser una conversación con Moreira. En cambio, quien no tenía suerte para que su madre le atendiera las llamadas, parecía ser Alexis, quien intentó numerosas veces, sin éxito, contactar a Moreira. En la misma circunstancia se encontraba Tyson, quien tampoco pudo comunicarse con su mamá. Entonces, Alexis se dedicó a contactar a amigos, colegas y conocidos de Moreira, pero no estaba con ninguno ni la habían visto ese día. Por supuesto, también llamó a Bernard en busca de respuestas, pero no obtuvo ninguna. Algo era seguro, no era característico de Moreira irse sin previo aviso y absolutamente nadie la creía capaz de abandonar a sus hijos. Precisamente por ello, el mismo 14 de enero, Alexis la reportó como desaparecida. De inmediato, la policía se presentó en el condominio de Bernard y fue Sherry quien abrió la puerta. Él no estaba y los agentes trataron de ubicarlo por otros medios. Más tarde, cuando el hombre llegó, Sherry le contó sobre la visita. Él pareció fastidiado del tema y comentó que ya sabía y que también se habían comunicado con él. Entretanto, los investigadores recogieron el auto de Moreira en el taller de reparación, pero no encontraron nada malo en él. En algún punto de aquellas horas, Bernard llamó a Savitri Carlson, el administrador del inmueble. Se le notaba agitado, por lo que Savitri le preguntó si todo andaba bien. La respuesta de Bernard fue que necesitaba vender todo y salir de la isla. En paralelo y a pocos metros de distancia, en las afueras del centro comunitario Velma McWane Santos. Un hombre hurgaba en el contenedor de basura en busca de materiales reciclables. Entre los desechos, se encontró con un bolso rosa y algunos documentos que usualmente las personas no tiran a la basura. Ese hallazgo atrajo a los agentes y allí, tras revolver, encontraron el teléfono celular de Moreira hecho pedazos, junto a algunas de sus pertenencias personales como el título del auto, las actas de nacimiento de sus hijos, sus extractos bancarios y antiguas tarjetas del Día de la Madre, que ella siempre atesoró. Luego, la policía descubrió que el teléfono de Moreira accedió a varios sitios web financieros y de aerolíneas después del 12 de enero. La huella de su actividad digital incluía una búsqueda de boletos de avión con Bernard como pasajero. Desde entonces, a Bernard se le identificó como una persona de interés en el caso. Un detective de Maui lo interrogó, y él negó haber tenido participación alguna en la desaparición de Moreira. De hecho, en la declaración grabada, se le escuchó decir que ella estaba bien la última vez que la vio y que no la había lastimado. Incluso, sugirió que tal vez ella estaba de fiesta. Acto seguido, el automóvil de Bernard fue registrado, y tal como ocurrió con el de Moreira, no hallaron nada extraño. Sin pistas, los agentes no pudieron considerarlo sospechoso. Para todos era realmente difícil el hecho de no saber y no tener un cierre. Y aunque a viva voz no lo expresaban, algunos solo rogaban y rezaban porque Moreira no estuviese cautiva en algún lugar. Pero, quedarse de brazos cruzados no era una opción para Alexis, cuyo temperamento la llevó a movilizarse hasta conseguir sumar la buena voluntad de vecinos, amigos y conocidos. El primer paso fue crear una página de Facebook con información actualizada a diario. Mientras tanto, en Albuquerque, Lono obtuvo el permiso del ejército y el sábado 18 estuvo de regreso en Maui para unirse a la búsqueda de su madre. Durante aquella jornada, la policía local realizó una conferencia de prensa para actualizar a los medios sobre el progreso de las investigaciones. El portavoz de la policía de Maui, el teniente William Juan, dijo que el caso todavía estaba clasificado como desaparición y que los detectives estaban siguiendo las pistas. Dos horas después, en el sur de Maui, una multitud desbordante de miembros de la comunidad asistió a una reunión pública organizada por la Asociación de la Comunidad de Kijei, a fin de coordinar esfuerzos y generar un diálogo con los investigadores. Alexis, por su parte, trató de mantener fuera del foco de atención de los medios a sus dos hermanos. Desde el comienzo de aquella agónica batalla, fue ella quien dio la cara y expresó cuán frustrante era para todos. El día siguiente, el domingo 19 de enero, unas 115 personas se dieron cita para llevar a cabo la búsqueda que se centró en el área de Poli Poli de Kula, en Maui. También se sumaron a diestradores privados de perros especializados en labores de rescate, encabezados por John Parker, oficial de operaciones de Maui Dog Tags Canine Services. La cantidad de voluntarios permitió cubrir un terreno considerable y las pistas probables fueron suministradas al Ministerio Público. No obstante, la ausencia de un hallazgo contundente. aumentaba la pesadumbre y la contrariedad de Alexis, quien no dudó en hablar a las cámaras para expresar que no descansarían hasta registrar la totalidad de la isla. En ese sentido, invitó a otras personas a sumarse para ayudar en lo sucesivo. A lot of the people loved her. And you know, this is just a really sad situation, you know, especially that we can't, we can't find anything, you know, so we're going to keep looking until, you know, the, we search the whole island. We will be setting up another search, a big search next weekend. So, if you guys want to, you know, get in on that and volunteer, just go to the Mo Watch page, you know, messages and keep an eye on it during the week. La policía de Maui también estuvo presente en la zona, y horas más tarde, el teniente William leyó un comunicado desde el departamento de policía para informar que sus mejores esfuerzos y recursos estaban a disposición del caso, aunque era imposible brindar detalles dado que aún estaba en desarrollo. Aquella misma semana, los padres de Moreira, Euclides y Helen arribaron desde Maryland y luego se unieron a una muy emotiva vigilia con velas en la iglesia Kahumanu. Eran unas 250 personas en total, todos elevando oraciones y buenos deseos por la pronta aparición con vida de su ser querido. El gran ausente era el hombre que supuestamente la amaba y quien fue el último en verla antes de su desaparición, Bernard. De hecho, él nunca se presentó en ninguna de las búsquedas por Moreira. A principios de febrero, la policía anunció en una rueda de prensa que Bernard se había negado a dar una declaración y someterse a una prueba de polígrafo. Pese a eso, su estatus no había variado. No se le consideraba sospechoso. Poco después, algunos vecinos fueron testigos de cómo Bernard vació su apartamento luego que, según los informes, lo desalojaron del lugar. Al atardecer del lunes 3 de febrero, el hombre tomó un vuelo con destino a San José, en el norte de California. Fuentes del aeropuerto de Maui confirmaron a medios de comunicación que, en efecto, había sido visto con varias maletas y un gato. Alexis estaba impactada con la noticia. Fue como un golpe en el estómago, una sensación de hundimiento. ¿De verdad iban a dejar que se marchara cuando todavía Moreira no había sido encontrada y las preguntas seguían sin respuestas? Fue muy difícil para ella y para toda la familia. No obstante, al ser consultados, los expertos legales dijeron que Bernard estaba en todo su derecho de irse. En algunos aspectos, tenía perfecto sentido, ya que las autoridades habían asegurado que él era solo una persona de interés. Por ende, no había nada de malo en su accionar, y así lo hizo saber su abogado, Miles Brainer, quien preguntó por qué querría Bernard permanecer allí y convertirse en un objetivo. El abogado Miles dijo, además, que su cliente presentó un informe a la policía de que estaba siendo amenazado y claramente enfrentaba mucho escrutinio. Pero no era hora de desfallecer, y Alexis lo sabía. Por esa razón, contempló la posibilidad de contratar a un investigador privado, pero al mismo tiempo suplicó al público que aportara cualquier ayuda que pudiera ser de interés. Insistió en que alguien más tenía que saber algo, y que era un buen momento para decirlo. Siempre franca y directa, Alexis no se privó en ese tiempo de expresar su frustración con la forma en que sentía que eran tratadas las víctimas, en contraste con lo que sucedía con los delincuentes. Ciertamente, cuando Bernard se estableció en el norte de California, ella experimentó gran impotencia. Pese a ello, fue muy selectiva sobre lo que compartía en línea debido a la investigación en curso. Podía dar la impresión de que su accionar era lento o incluso ineficaz, pero lo cierto es que, puertas adentro, los detectives de Maui insistían en hallar la pista que desenredara la madeja. Conscientes de los cambios tecnológicos que se sucedían vertiginosamente, concluyeron que era urgente la creación de una unidad de delitos cibernéticos, y con ese fin, se movilizaron en busca de subvenciones para obtener el equipamiento. Se trataba de dar solución al caso de Moreira, pero también de garantizar mayor efectividad a futuro. Así que se plantearon el objetivo de dotar a dicha unidad de instrumentos de última generación, para evitar tener que enviar su información al FBI. Así fue como, en 2017, Maui por fin contó con una unidad especializada en esa área, capaz, por ejemplo, de capturar evidencia detallada de teléfonos celulares. Porque, como bien sabían los investigadores, de un tiempo a esta parte, la vida de todos está en ese pequeño dispositivo. Y ese fue el siguiente paso en el caso de Moreira. El celular destruido se rearmó y se analizó, gracias precisamente a la nueva tecnología. A mediados de 2018, dos detectives nobeles, Nelson Hamilton y Matthew Bigos, fueron asignados a la investigación para brindar otra perspectiva y ayudar al detective principal, Oran Sutherfield. La idea era que Nelson y Matthew proporcionaran una mirada fresca a esa información recopilada. Cinco años sin noticias de una persona desaparecida es el tiempo mínimo que debe pasar para solicitar un certificado de defunción en Hawái. Después de siete años sin novedades, el Seguro Social automáticamente declara como fallecidos a los desaparecidos. Por eso, apenas iniciado el año 2019, Alexis y sus dos hermanos menores tomaron la difícil decisión de proceder con la solicitud del certificado de defunción de Moreira, un trámite que les ayudaría, a su vez, con temas legales patrimoniales, como el manejo de facturas. En ese sentido, el Departamento de Policía de Maui dijo que el posible documento no afectaba a sus labores, que seguían activas. El teniente Derrick López, jefe de la Unidad de Delitos contra las Personas, manifestó que el caso era de alta prioridad y, por lo tanto, se estaban asignando más recursos a la investigación. Y en nombre del equipo, insistió en cuanto deseaban un cierre para la familia. Cuando el sol se puso sobre el oeste de Maui, el sábado 12 de enero de 2019, marcó el cierre de otro capítulo en la historia de la vida de Moreira y de sus seres queridos. Aproximadamente dos docenas de amigos y familiares se reunieron a bordo de una embarcación en el puerto de La Jaina, para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición. Y entonces navegaron hacia el canal de Awau, para darle a Moreira el funeral vikingo que anhelaba. Por supuesto, el ritual no incluyó fuego ni sacrificios, pero sí flores esparcidas en el agua. También risas, abrazos y, lógicamente, lágrimas. Una celebración en suma que Moreira habría disfrutado de haber estado allí y que además calzaba muy bien con el sentido del humor y la vitalidad de la incansable Alexis. Tyson sabía que a su mamá le hubiera encantado ver las ballenas saltando y los delfines nadando durante el viaje en bote, y así lo expresó en un breve discurso. En cuanto a Lono, dijo que lo que más extrañaba sin duda era hablar con ella. Antes de que terminara el año, un rayo de justicia pareció alcanzar a la familia de Moreira cuando el viernes 20 de septiembre de 2019, un gran jurado de Maui acusó a Bernard de asesinato en segundo grado. Más tarde, ese mismo día, fue detenido por la Fuerza de Tareas contra Delitos Violentos del FBI y el Departamento de Policía de Sacramento, tras lo cual fue extraditado a Maui. Su fianza se fijó en un millón de dólares. Toda una mezcla de emociones se originó tras la noticia, aunque triste e incluso con ira, al enterarse de que su madre podría haber sido asesinada, Alexis estaba sorprendida. Bernard se declaró inocente y el juicio fue fijado para abril de 2021. Su abogado, Randall Gironaca, dijo que él no se presentó a las búsquedas ni a ayudar porque el público lo estaba acosando por la desaparición de Moreira. Con algo de dilación, finalmente el día del juicio llegó en agosto. Durante el mismo, Bernard, con medio rostro cubierto por una mascarilla debido a la pandemia de COVID-19, mostró una mirada inexpresiva y sin emociones. Más de 30 testigos subieron al estrado durante el proceso, incluidos Alexis, Sherry, Matthew y Savitri. También fue importante el testimonio de un oficial del Departamento de Policía de Maui, quien dijo que Bernard tenía marcas de rasguños desde la parte interna de sus bíceps hasta sus antebrazos. Fue una observación que hizo el detective Michael Baitulala cuando respondió a una denuncia de acoso que presentó Bernard contra dos amigas de Moreira dos días después de la desaparición en 2014, cuando ellas fueron a pedirle que se sumara a la búsqueda y él se molestó y llamó a la policía. El abogado Randall argumentó que no existían pruebas contundentes contra Bernard, ni cabello ni ninguna otra evidencia biológica que asegurara que él la había matado. Solo un día después de comenzar sus deliberaciones, el jueves 25 de agosto de 2022, el jurado encontró a Bernard culpable. La sentencia se fijó para finales de noviembre. Tras el veredicto, Alexis estaba visiblemente superada por las emociones, al igual que el juez. El fiscal adjunto JW Hub dijo que el caso fue extremadamente difícil para el jurado debido a la falta de una escena del crimen tradicional. Además, agradeció a la familia y los amigos de Moreira por esperar tanto. En cambio, el abogado Randall afirmó que el juicio fue una cacería de brujas. La defensa dijo que necesitaba tiempo para presentar más mociones y, según la más reciente actualización, la sentencia se retrasó hasta finales de enero de 2023. Para Alexis, el tiempo transcurrido implicó crecimiento, responsabilidad y el compromiso de averiguar qué pasó con su madre. Fue, sin ninguna duda, un trabajo en conjunto y, consciente de ello, agradeció a la policía, los fiscales, el FBI y aquellos en la comunidad de Maui que proporcionaron información a las autoridades. Asimismo, la joven les dio crédito a los avances obtenidos gracias a los cambios implementados en las fuerzas. No menos emoción se experimentó en el Departamento de Policía de Maui. En reunión posterior, el subjefe de la Oficina de Servicios de Investigación, Víctor K. Ramos, aseguró que la alianza con el FBI, el avance en la tecnología y la diligencia de los detectives de casos sin resolver del departamento habían dado como resultado, además, que otros tres casos no relacionados pasaran al gran jurado. Al departamento le quedaba el reto de formalizar su grupo de trabajo de casos sin resolver y transformarlo en una unidad oficial. El grupo de trabajo fue iniciado por el detective Nelson Hamilton. El caso de la desaparición de su madre y la responsabilidad que debió asumir transformaron a Alexis, pero ella eligió su propio proceso de pensamiento para lidiar con el dolor y los obstáculos experimentados en el camino. Tyson se graduó en la Universidad Estatal de Boise y Lono fue transferido a una base de Idaho para estar cerca de su hermano menor. Lono ahora tiene un hijo llamado Legend, el primer nieto de Moreira. Finalmente, el viernes 27 de enero de 2023, Bernard fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. A pesar de las múltiples búsquedas a lo largo de los años, nunca se ha encontrado el cuerpo, una batalla a la que aún le hace frente a Alexis, quien no cesa de pedir ayuda. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!